Me imagino que también un libro es como también tener un hijo, ¿no? Y vas naciendo, ¿no? Y el cuarto, ¿no? Y lo vas amando, y vas amando cada vez más lo que escribes. Y aquí era porque también es importante que se pueda ayudar a los demás, que es la cosa fundamental de escribir y que todo el mundo pueda acceder a ello, es también de ayudar, ¿no? Porque con ese libro también se puede ayudar, porque hay que ser optimista en la vida, y ese optimismo muchas veces no lo vemos. Y entonces a través de la lectura de libros como estos, como lo que escribe Luna, si podemos ser más optimistas y cuidar un poquito más todo, amar el dinero, amar cosas que nos parecen que debemos odiar o que odiamos, y eso es lo que hace que nos cierre la puerta. Entonces estos libros son muy positivos para ver un poquito más allá de lo que nos dejamos ver por el odio y por las cosas. Sí, porque se consideran todos, los cuatro libros son de autoayuda, incluido el de mi autobiografía. Incluido. Tiene muchas cosas para ayudar a todo tipo de personas. Y lo más importante de todo es que ese primer libro, yo nunca pensé en editarlo. Está escrito muy de andar por casa, como yo digo, y lo hice para mí, porque fue para autoayudarme a mí misma a sacar cosas que tenía muy dentro. O sea, ibas analizando tu vida, de ahí nació ese libro. De ahí nació. Te he analizado a ti misma por todo lo que habías pasado, y decir, bueno, pues igual ha pasado más gente por esto. Sí, pero nunca pensé en editarlo, nunca. Fue en Argentina que yo caigo enferma, con una enfermedad fuerte, que incluso me diagnosticaron de muerte. Fue muy fuerte, fue muy fuerte el tema, y conozco, como nada es casualidad, a una señora de una editorial. Y mi pareja le comenta que yo estoy escribiendo mi vida y no sé qué. Se empeña en leerla. Y se empeña luego que quiere y que quiere editarla. Y bueno, ya. Ya el cuarto. El nombre es muy bonito, a mí me encanta. Las siete llaves mágicas de la vida. Y bueno, toda llave abre algo. ¿Qué abre, Iba? Con este libro. Pues son siete llaves magníficas. Es un título metafórico. Se refiere a los siete principios herméticos, que son las siete leyes fundamentales en metafísica. Que es todo para el crecimiento personal. Todo para, este sí que es de súper autoayuda, digamos, ¿no? Pues se aprende cómo elevar el pensamiento, cómo dar vuelta cuando tienes un pensamiento negativo. Y es todo, todo a través de los ojos de un niño, Nico, de 11 años. Por lo tanto, está escrito muy sencillito, para que lo puedan entender los niños de siete años en adelante. ¿Bien? También de alguna manera refleja tu vida en todos los libros que has escrito. En realidad, puede haber alguna similitud, pero no. Ya veréis, quienes lo lean, que todo el mundo se va a sentir identificado, porque hay para todos un poco. Tenemos que decir, Don, una vez más, dónde se va a presentar el libro, para todo el que le interese leer, le interese la metafísica, pues pueda asistir a esta presentación. ¿Dónde va a tener lugar y a qué hora? Para que todo el mundo que esté interesado pueda acceder. Sí, es en la biblioteca de Marbella, de Divina Pastora, mañana a las ocho de la tarde. Y bueno, ¿ya estás pensando en otro en el quinto? Sí, en realidad ya lo empecé. ¿Ya está empezado? Ya está empezado, va un poco en consonancia con el primero, o sea, que es parte de mi vida. No es la continuación, que es lo que todo el mundo me está pidiendo, pero no me sale. Entonces, va en consonancia, porque son los encuentros con un ente espiritual muy fuerte, que yo he tenido desde chiquita, ¿no? Y hasta el día de hoy. Digamos que a través del pedido de este mismo personaje, que todavía no voy a decir quién es, es un pedido de él que escribiera sobre la realidad que yo sé de todo eso. Y también cabe mencionar que en el tercer libro es un oráculo, es un oráculo que yo solamente he sido la emisaria, han llegado mensajes de otro plano. Este es el que me regaló una amiga en común, que se llama Elena, la menciono porque la quiero un montón, y fue un libro que es azul y blanco, el oráculo, que realmente ayuda muchísimo. Sí, son mensajes que vienen todos de otro plano, canalizados simplemente. Solamente los pasé a la impresión, nada más. La verdad que es divina. Una curiosidad. ¿Escribite primero el título y basarte la historia en el título, o fue al contrario? ¿Fue primero escribir todo este texto y luego buscarle un título? No. Mira, a través de las clases de metafísica que da Sergio, me enamoré de los siete principios herméticos, que se llaman así porque el promotor, o digamos quien lo saca a la luz, ha sido Hermes, el famoso Hermes Trimegisto. Bueno, pues resulta que me pareció una cosa tan bonita, tan sencilla, y digo, esto es magia. Entonces dije, ya está, yo tengo que hacer un cuento algo sencillito para que todo el mundo pueda conocer esta maravilla, porque esto es un tesoro. Entonces se me ocurrió el título, y después dije, pues tengo que pensar en un cuento para que sea muy sencillo, porque yo opino que si los niños supieran realmente de todo, todos estos conocimientos tan altruistas, tan sentimentales, tan todo, bueno, el mundo sería perfecto. Los niños tendrían que saber eso desde chiquitos, realmente es un despertador de conciencia el libro. Pues realmente lo voy a leer, porque yo quiero, tengo aquí un bolígrafo, porque me lo va a dedicar, y yo quiero tener ese libro dedicado por Eva, o Luna, como prefieras, y me gustaría mucho que me lo dedicase, y mientras tanto podíamos decir la página web, para que, bueno, mañana ya sabéis que es la presentación, y oficial de este libro, y que la página para que visitéis, pues la vida de Eva, de Luna, y también, pues los demás libros, ¿no? Dices tú, Sí, sí, la página web es alquimia, con K de kilo, alquimiadeluna.com, que ese es el nombre de nuestra empresa. Pues ya darle la gracia, a Eva, decir que, bueno, que próximamente vamos a tener otros temas relacionados con lo mismo, pero otro tipo de trabajar chakras, y eso es muy interesante, porque aprendemos mucho, y es verdad que hay que abrirse, hay que abrirse, y no estar cerrado a todas las posibilidades.